Soy tuyo, solo tuyo, sométeme a tu cuerpo y átame a tu visión amar Soy tuyo, solo tuyo, a través de tus besos adicto a tus locuras, no me puedo controlar Soy tuyo, me entrego a ti, haz conmigo lo que quieras Porque tú sabes que siempre serás ese amor que me llena Soy tuyo, porque me haces soñar, soy tuyo, porque me haces vibrar Soy tuyo, por la manera de amar, soy tuyo Soy tuyo, porque me haces soñar, soy tuyo, porque me haces vibrar Soy tuyo, por la manera de amar, soy tuyo Estoy convencido que nadie...